Aquí están las columnas, ¿a dónde pertenecen las columnas? ¿A qué parte de estas? Descripción física. ¿Por qué? Porque descripción física, esos son los tips que ustedes pueden ponerle aquí a su cuadrito. Ilustración, páginas, columnas, que si tiene mapas, que si tiene cuadros, que si tiene fotos, que si mide 20 centímetros, que si es doble ancho. Todos esos detallitos, ustedes los pueden tener aquí a la par, entonces les es más fácil ubicarse en la regla, mientras se nos hace un hábito saber ya que eso pertenece ahí. Y después decía volumen, volumen y páginas, ¿eso también a dónde pertenece? A la descripción física. Y el ISBN, ¿a dónde pertenece? A la 8, número estándar. El ISBN es el National Standard Book Number, o sea, número normalizado internacional, o sea, el ISBN es el número estándar que es como la cédula de cada libro. Entonces, eso cuando vemos un ISBN, ¡pájel 8! Entonces, en este país lo hacen las bibliotecas nacionales de cada país, asignan el ISBN de cada libro. Si un autor hace un libro, tiene que mandarlo antes de publicarlo a la Biblioteca Nacional y ellos les asignan el ISBN para ese libro, para poder publicarlo. Sí, normalmente viene el país, ya el desglose, el número significa el país, el año, el número por el que lleva registrado. Eso se lo hace la Biblioteca Nacional, ¿sí? Entonces, vean que eso que les decía, voy a salirme de aquí. Entonces, eso que les decía, ¿dónde me está la práctica esta? Eso que les decía con esta, estamos ya casi en la segunda parte, no, en la tercera parte, fue en la segunda, es que me la brinqué. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo la segunda? Ah, es que es esta, mira.